El avión, este charro te dejará, nunca jamás, a donde quiera que tú vayas a jugar, ahí estarás, ahí estarás. Veinticinco años yo esperé, salí campeón, por una copa yo no cambio mi pasión, soy del león, soy del león, marihuana no me faltará, tampoco fe, con esta hinchada damos la vuelta otra vez, como el balé, como el balé. Un año en segunda se escuchó, sale león, con esta hinchada cambiaremos la canción, sale campeón, sale campeón, esta hinchada no te dejará, nunca jamás, a donde quiera que tú vayas a jugar, ahí estarás, ahí estarás, veinticinco años yo esperé, salí campeón, por una copa yo no cambio mi pasión, marihuana no me faltará, tampoco fe, con esta hinchada damos la vuelta otra vez, como el balé, como el balé, como el balé, un año en segunda se escuchó, sale león, con esta hinchada cambiaremos la canción, sale campeón, sale campeón, esta hinchada no te dejará, nunca jamás, nunca jamás, a donde quiera que tú vayas a jugar, ahí estarás, talentarás, en cinco años yo esperé, salí campeón, por una copa yo no cambio mi pasión, soy león, soy león, soy león, marihuana no me faltará, tampoco fe, con esta hinchada damos la vuelta otra vez, como el balé, como el balé, como el balé, un año en segunda se escuchó, sale león, con esta hinchada damos la canción, sale campeón, sale campeón, esta hinchada no te dejará, nunca jamás, nunca jamás, a donde quiera que tú vayas a jugar, allá estarás, talentarás, 25 años yo esperé, salí campeón, por una copa yo no cambio mi pasión, salí campeón, soy león, soy león, soy león, marihuana no me faltará, tampoco fe, con esta hinchada damos la vuelta otra vez, como el balé, como el balé, un año en segunda se escuchó, sale campeón, con esta hinchada damos la canción, una canción, un año en segunda se escuchó, sale campeón, ¡Amor a Ramón! 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 ¡Amor a Ramón!